Que pongas un momentito de pie en referencia a la palabra Pues en capítulo 9, perdón, versículo del 8 al 15 Versículo del 8 al 15 Dice, un día los sábados decidieron nombrar un rey para que los gobernara Así que pidieron a los hijos, ¿a quién le pidieron? A los hijos Que fueran gobernantes, pero los hijos les dijo que no Porque para ser rey tendría que dejar de producir su aceite Ese aceite es muy útil para adorar a Dios y a los hombres ¿A quién adoran? A Dios Luego le dijeron a la higuera que fuera gobernante Pero la higuera le dijo que no Porque para ser rey tendría que dejar de producir sus dulces y sabrosos brutos Entonces los sábados le pidieron al niñedo que fuera rey Pero el niñedo dijo que no Porque para ser rey tendría que dejar de producir vino Y el vino hace feliz a Dios y a los hombres Y finalmente, diga conmigo, finalmente Finalmente Los sábados le pidieron a las espinas O mucho en su versión dice Al angusto Dice, le pidieron a las espinas que fuera rey Pero el arco de las espinas respondió Escuchen bien, presten atención Si de verdad quieren que yo sea rey Entonces vengan a buscar mi sombra Pero si no quieren Entonces que salga fuego del espíritu Y que se queden todos los celos del IVA Gracias Padre Celestial por estas palabras Señor te pedimos Padre mío Que seas tú dando sabiduría y entendimiento Para poder comprender Lo que tú nos has enviado a decir esta noche Ponga su mano en su corazón Y diga conmigo Padre mío Háblame Porque te escucho A ver Puedes sentarse Gloria a Dios Yo quiero decirte que esta noche Que tú eres parte de un propósito divino De parte de Dios Ahí él dice amén Amén Para ser bendecido y bendecido a vos Amén Y es que Dios te dio Y es que Dios te dio Me mandó a llamar Igual titulado Este mensaje Llamados con propósito Llamados con qué Con propósito Y es porque Dios te mandó a llamar Y cuando Él te mandó a llamar Hay muchos Que la primera palabra que han dicho es No ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te manda a llamar Para poderte En un lugar específico Primero te pone en la cola La Biblia dice Que para que Dios Nos llamamos esto Para hacer Cabeza Y no cola Pero déjeme decirle Que si usted nunca aprende a hacer cola Nunca va a aprender a hacer cabeza El gerente Debe reconocer Qué tan lindo Debe estar en el piso Por lo tanto Alguna vez en su vida Tengo que haber bajado el piso El supervisor Debe hacer Como se hace el trabajo Por lo tanto Alguna vez en su vida Tengo que hacer el trabajo Por lo tanto Para tu poder llegar A hacer cabeza Tengo que aprender a hacer Y es que muchos No han podido llegar Al propósito Que Dios les tiene Porque cada vez Que Dios les da el llamado Cada vez que Dios les da A ellos Les ordena Lo que deben de ser La primera palabra Que dicen es No Y como siempre Se han negado A obedecerle Al mandamiento Que ha amado La palabra Nunca han podido Tener en su vida Las meticiones Que Dios les tiene Para ellos Nunca han podido Prosperar Tanto como Dios Ha querido Nunca han podido Estar en el lugar Al que Dios Los ha predeterminado Por lo tanto Yo te quiero decir Esta noche Que si tú eres aquello Que aún nos ha obedecido El llamado Vienes a comenzar A escuchar En esta noche Amén Salmos Salmos Capítulo 139 Salmos Capítulo 139 Salmos 139 Versículo 139 Y escuchen Y escuchen bien Dice Tú hiciste Todo mi cuerpo Dice Tú sabes Todo De mí Desde que Estaba En el vientre De mi madre Te agradezco Porque me hiciste De una manera Maravillosa Sé muy bien Que tus obras Son maravillosas Hasta el versículo 16 Dice Tú sabes Todo de mí Tú viste Mi hueso Crecer Mientras mi cuerpo Se formaba En el vientre De mi madre Tú viste Y formaste Cada parte De mi cuerpo Todo Ya estaba Escrito En tu libro Fueron formados A su debido Tiempo Sin faltar Ni una sola De ellas Y es que Cuando Dios Te manda a llamar Es porque Ya te conoce Hay algo Que tú tienes Que entender Si tú estás Pasando por un proceso Debes de entender Que Dios No va a poner Nunca una carga Sobre ti Que tú no puedes soportar Cada vez Que llegue Una situación A tu vida Es porque Dios sabe Que tú eres capaz De superarla Y cada vez Que tú superes Cada situación Cada tropiezo Que vaya llegando A tu vida Tú vas a tener Dos cosas Lo primero es Que vas a tener Experiencia En lo primero Vas a tener Experiencia De El cómo caíste El por qué caíste Y el cómo te levantaste Pero lo segundo es Que vas a tener Que necesitar Más fe De la vida De Dios Porque si tu fe Solo te da Para llegar Al siguiente paso Entonces Dios Va a permitir Que tú Tropieces Para que tu fe Tenga que ser Mucho más grande Para levantarte Y dar el siguiente paso Aceder Por eso es La vida La vida nos dice Que ya Dios Nos conocía Él sabe Para lo que yo Soy capaz Él sabe Para la fuerza Que yo tengo Para mover Él sabe La inteligencia Que yo poseo Y por lo tanto Él nunca va a poner Un reto Delante de nosotros Que no podamos Superar Pero hay Muchas personas Que se han negado A escuchar El llamado De Dios ¿Alguien hay que decir Amén? Amén Hay muchas personas Que no han decidido Creer Si Dios te formó Con un diseño Específico Con un propósito Específico Y ese propósito Y ese diseño Es lo que va a traer Bendición a tu vida Amén 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 Bueno Tócalo Señor Que sea como Una tapuda No Si Dios te formó Con un propósito Específico Para hacer algo Específico Debes creer Que para lo que Dios Te formó Va a traer Bendición Para tu vida Y para todo Lo que te rodea Amén Eso significa Que no importa En el lugar Donde te encuentres Amén Porque no es ese lugar El que te va a dar Bendición Es a donde Dios Te va a llevar Amén Es a donde Dios Te va a posicionar Es a donde Dios Va a predestinar Que tú vas a estar En ese lugar Dios te va a promover De donde tú estás Pero para que esto suceda Tienes que haber algo en ti Que es obediencia a Dios Amén Tienes que comenzar a obedecer Y esto lo dice bien claro Deuteronomio capítulo 28 Un poquito más atrás Deuteronomio Capítulo 28 Escuchen bien Este es esta duda Deuteronomio capítulo 28 Y versículo 1 Dice Si obedece Completamente La voz del Señor Tu Dios ¿Y ese es qué? Si obedece Completamente La voz de tu Dios Si obedece Completamente Es decir Que no es un ching De un ching De un ching Más grande Es completamente Y hay muchas personas Que no han podido llegar Y no han podido Abajar su bendición ¿Saben por qué? Porque solamente Le gusta la palabra De la vida Que son de bendición Pero no le gusta La razón de corrección